Muy buenas a todos, estamos aquí con Games in Impact y llegamos al último día del evento en el cual ya solo quedan 10 horas, creo recordar, sí, 10 horas 21 minutos para que esto finalice. Bien, dicho esto, vamos a ver dónde se encuentra el nivel en el día de hoy para encontrar nuestra última caja. Vamos a ver, se rumorea que se ha visto una persona extraña en el puerto de Liyu. Bueno, se ha ido hasta el puerto de Liyu, pues eso, espérate, porque no nos pillan muy lejos, porque estamos en el puerto de Liyu, así que voy a buscarle y voy a ver dónde está. Madre mía, qué puntería, ¿no? Es una cosa espectacular. Seguramente esté en esta zona de aquí, ¿vale? Pero voy a buscarle. Bien, bueno, por definitivamente me he puesto a buscarle y no estaba exactamente aquí, pero está muy cerquita, ¿vale? Me he venido al teletransporte, a este que hay aquí, a este punto de transporte que está justo al lado de la jefe de Tianjin, ¿ok? Y dicho esto, según salimos en el teletransporter, que es este de aquí, pues nos asomamos al precipicio, al borde, ¿no? Bueno, el precipicio, ni que fuese un terreno aquí, bueno, un montañoso. Nos acercamos a la valla del final, en el cual si nos tiramos y caemos viendo el fondo, así como el que no quiere la cosa, la piedra del fondo que sale arriba, que ya sabéis que hay un gran secreto ahí, como un... Bueno, en fin, cosas de esas. Según vamos cayendo suavemente, fijamos que está aquí el señor Liven, pero bueno, Liven, ¿sigues con tu bola de Dragon Ball? Sí, ahí tienes, mía, con cristalitos y todo. Señor Liven, es el último día que hablamos. ¿Qué te parece, eh, señor Liven? ¿Qué te parece? Último día que hablamos. ¿Sí? ¿Por este lado? ¿O por este? ¿Cómo lo quieres? Bueno, no me enrollo más, venga. Liven, ¿qué quieres hoy? Venga, sí, pues todo muy triste. Venga, has sido estafado por Ningguan. ¡Qué fuerte! En fin, pobre Liven. Venga, no te preocupes. Yo te doy cositas por una caja y listo. Venga, ahora, y corriendo para tu casa. Bien, pues, ¿necesitas algo? Sí. Estoy aquí para hacer negocios. ¿Qué negocios quieres? Nos pides rabanillos. Muy bien, pues rábanos. Pues nada, los rábanos y demás se suelen encontrar en cajas, en zonas así como estas, donde te ponga para buscar de zona de cajas así, suelen encontrarse mucho rábano, maíz y cosas de esas. Buscarlo, buscarlo por ahí. Bueno, yo te voy a dar lo mío, ¿vale? Que es básicamente, toma, te canjeo. Tengo 12, o sea que hemos tenido suerte, no tengo que ir a buscar. Y la cosa es que vamos a coger la última caja. Si no recor... Bien, efectivamente, si no quiero recordar mal, era la de Anemo. Y así es. Así que abrimos la de Anemo. Última recompensa, 4 libritos para subir experiencia del personaje, 30 protogemas y 20.000 demora. Y dicho esto, Liven, se acabó lo nuestro. Bueno, mírame a los ojitos. Miremos a la nuca, aquí, a los ojitos. Miremos a los ojitos de Liven y dígamosles adiós. Gracias, Liven, por este pequeño transcurso de cosas que hemos tenido, ¿vale? Esta transición mercantil. Pero, es hora de decirnos adiós, Elvis. Porque sabéis que es como Elvis, ¿no? Eh, no chupes, cámara, Bárbara. Ya está. Pues Bárbara lo ha dicho todo. Espero que lo disfrutéis y esta tarde voy a sacar un huequillo para grabar todas las novedades. Y no sé si lo pondré en un vídeo súper largo o en varios cortos, porque hay un montón de cosas y ya veremos lo que trato en subirlo. Así que espero que os haya gustado. Estad atentos porque se vendrá otro vídeo más explicando todo en la 1.1. Y no me entretengo más. Dejo de echar el rollete. Y a coger cositas. Venga, a disfrutar del día. Adiós, chao, chao.